Guadalajara De tanto buscar ayer en una dirección de internet Un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor a solo en inglés Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor arroba los punto com Y tú me arroba 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 dolarazón Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón De mi corazón Salimos solo una vez A navegar juntos por la red Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel Nunca tocaré su piel Nunca podré estar donde esté Cuando el amor es ciego El corazón no miente aún los ojos que no ven ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor arroba los punto com Y tú me arroba 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 dolarazón Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón De mi corazón Oh, ¿para qué quiero más si me da lo que quiero? Te di todo mi amor arroba arroba lo punto com Y tú me arroba 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 dolarazón Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Te di todo mi amor arroba arroba dolarazón Y tú me arroba 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 dolarazón Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Diver pirata de amor Me has abordado la traición Diver pirata de amor Me has abordado la traición Diver pirata de amor Ya la traición Mándame un ime que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón Y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón